Pero lo cubren mis audífonos, ¿no? Es que si me lo quito, me molesta mi cabello. Está bien, güey, está bien. Siempre pasa lo mismo. ¿Qué tal, amigos de The Mana Vortex? Bienvenidos sean a un nuevo podcast. Estoy muy feliz de saludarlos. Yo soy Timmy y hoy me encuentro con mi amigo Gedia y mi amigo Cabrera, que son los más pingoncines dentro de nuestro grupo, por lo cual vamos a hablar de un tema bien divertido que se llama Estar bien, ser pingoncín. Y para eso quiero que mi amigo Gedia les explique cuál es el significado de la palabra pingoncín. Pingo, por si no lo saben, es un concepto que se refiere a un caballo que es pequeño, que tiene mucha energía. No sé por qué Fernando me va a señalar, pero dicen que los mexicanos utilizaban muchos diminutivos, y es cierto porque yo utilizaba esa palabra para mis animalitos, así, ¡ay, eres un pingoncín! Un día lo dije públicamente y pues todos, ¡ay, estás bien cagado! Y pues ya sé que veo que eres un pingoncín. Y hacer la investigación de este podcast, busquen Google así, pingoncín por si no significaba otra cosa, y en las imágenes, algo maravilloso, ya lo conseguimos, hemos alcanzado el éxito, estamos en Google, que al poner pingoncín salen nuestras fotos. Y aquí va a aparecer seguro en la imagen que está aquí, así, la búsqueda de Google con todas nuestras caras, así, cuando buscamos pingoncín. Pero yo quiero decir que es un logro todo tuyo, ¿eh? No nos incluyas, o sea, nos jalaste a la perdición, pero fue todo tu logro. No, pero bueno, nosotros utilizamos pingoncín en el concepto lo utilizamos para hablar sobre masos de bajo poder, o jugadores que están mucho más enfocados en casual, digamos. Entonces, este, pues el objetivo de este podcast básicamente es, pues hacer entender a los jugadores que, que, bueno, basándonos en el anterior podcast de, de competitivo, que está bien ser casual, que está bien tener, este, un enfoque casual dentro de Commander, porque a veces pasa que, este, llegan jugadores nuevos y piensan que comprándote las mejores cartas y así como, este, las cartas muy, este, muy competitivas y los masos así como de CDH y cosas así, es lo que realmente tiene que ver con Commander, cuando no, ¿no? O sea, Commander significa también, este, pues pasar el tiempo con tus cuates, es decir, casual, este, y se echa relajo y, este, estar disfrutando del juego, ¿no? Entonces, pues el enfoque de esto es que está bien ser un pingoncín, como nosotros lo llamamos. Y bueno, ya, ya, ya que entramos en materia, me parece que, que lo primero que habrá que mencionar es la diferencia, es este, que Commander te da para tanto, que hay mil posibilidades, es totalmente opuesto al podcast anterior, como bien dices, y creo que habría que diferenciarlo y habría que ser claros en que no estamos diciendo que no queremos ganar. O sea, creo que es bien importante decir que este juego, como la mayoría de juegos en sí, pues el objetivo es ganar y sí es divertido ganar, pero también hay, este, hay un encanto en armar un deck no tan competitivo en el que puedes disfrutar muchas otras cosas, no solo del ganar, ¿no? ¿O cómo ves que día? Sí, la principal diferencia es el cómo hacemos las cosas, que si en el, en la, lo que estábamos analizando en el podcast anterior, la manera para llegar a la victoria es una línea recta, una manera eficiente y rápida, aquí nos encontramos con un árbol, entonces nosotros elegimos una rama y tal vez o rebuscado para llegar a ese punto que es la victoria, eso, el armado de decks y la filosofía que se encuentra detrás es completamente diferente, aquí los decks se van a enfocar en desarrollar una estrategia, una idea, un concepto, incluso cuestiones así, ah, yo quiero que todo mi deck sea de arte de Rebeca White, por ejemplo, o no sé, miles de posibilidades, entonces por eso menciono esta metáfora, un árbol, o sea, es la manera en la que llegamos a eso que siempre es la victoria, pero se hace de manera diferente y artesanal. Y entonces, ¿qué entendemos por ser casual? O sea, ya que nos está dando esta introducción Gedia, Cabrera, ¿cómo visualizas tú el ser casual? Pues básicamente es como tratar, sí tratar de ganar y sí tener un enfoque para ganar, pero darle mucho más importancia a cosas, a estrategias secundarias, o como dice Gedia, pues cosas que a lo mejor no tienen que ver tanto con una estrategia o un combo o algo así, a lo mejor tiene que ver con el armado del mazo que a lo mejor es tribar, a lo mejor tiene que ver con arte, como dice Gedia, pero el enfoque de casual realmente es explotar otras pequeñas cosas del juego que es tan diverso, más allá de ser totalmente eficiente con tu maná, eficiente con tu manera de jugar, eficiente con tu mandante. Y pues sí, o sea, tratar de sí tener una estrategia que a lo mejor te lleve a una masa crítica para poder ganar, pero a lo mejor te tardas mucho tiempo para obtenerlo, y más bien hay diferentes retos a los que nos podemos enfrentar cuando estamos hablando de un armado casual de mazo, no tanto las mejores cartas o el enfoque súper optimizado, sino más bien retos que tienen que ver con otras cosas. Oigan, y bueno, partiendo otra vez del punto de que ustedes son dentro de nuestra comunidad los que mejor representan esta corriente, por así decirlo, de jugador casual, de jugador ping-on-sien. De ping-on-sien. Y particularmente, Cabrera, tú que sí llegaste a jugar Magic un poquito más competitivo, ¿cómo te diste cuenta de esta diferencia? O sea, de lo que es el Magic competitivo, no hablando de CDH, pero sí por ejemplo de mazo de 60 cartas tipo 2, yo sé que jugaste un poquito más fuerte en tus inicios. Cuando diste este brinco al Commander, ¿hay alguna anécdota o algo que haya representado así el parteaguas para darte cuenta de esta diferencia? Pues de hecho, yo, o sea, como dices, cuando empecé a jugar estaba en la universidad y de hecho la idea de todo este podcast salió exactamente porque yo cuando empecé a jugar un amigo me enseñó y era así como kitchen table, ¿no? O sea, de jugar en donde sea y con los cartas que tenías, ¿no? Y en la banqueta. Y en la banqueta. Pero conforme me fui metiendo a la comunidad ya, o sea, realmente de las tiendas y así, siempre había un enfoque súper competitivo que tenía que ver con no solo competencia entre, pues digamos, en un torneo o algo así, sino entre las mismas personas que estaban dentro de la comunidad. Este, y es una de las razones por las que dejé Magic por un tiempo porque me di cuenta de que eso no era realmente lo mío. Cuando regresé a jugar, ya un poco hace unos 10 años más o menos, me di cuenta de que, o sea, este formato que apareció mágicamente en mi tienda, este, era como pues lo que realmente estaba buscando porque, o sea, tenía un enfoque que me gustaba mucho, que es la comunidad, que es lo, el, el, como unir a las personas, este, dentro de una mesa, este, con algo en común. Y, pues ahí me di cuenta de que realmente lo competitivo no era lo mío y sí me gusta de repente ahí como echarme un draft o, este, entrar a, 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 este, a un prelanzamiento y así, pero ya no es tanto como lo mío el, el casual, digo, el competitivo, este, y más bien, pues prefiero mucho más el casual. Ok, y tú, Gedia, ¿tienes algún, algún parteaguas así como Cabrera nos está diciendo para que cambiaras a, a, este, al juego casual o para que te gustara este tipo de estrategia? ¿O qué nos puedes decir de, de esto? Pues, es que no, yo, yo siempre he sido un animalillo salvaje, yo siempre he jugado casual, a mí no me pasó una revelación realmente, yo, sí, Magic, por mi grupo de amigos que es Fernando, Judas, este, pues eran decks de 60 cartas y de repente, mira este formato donde puedes jugar cosas de nueve manás y yo, ah, vamos a ello. Pero, pues yo siempre he jugado en la naturaleza. O sea, naciste pingoncín, creciste pingoncín y morirás pingoncín. Pues de siempre, obviamente, sí. No, pues está, está padre de todos modos, la verdad es que tiene un encanto, este, jugar decks casuales de 60, que no sé cuánta gente lo sigue haciendo, pero yo también cuando regresé al juego empecé a, a jugar ese formato que, pues en realidad no existe, no existe como tal, ¿no? Porque sería Legacy. ¿Cómo? En Legacy, no, 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 en realidad no tendrías la menor oportunidad de, de competir, pero pues sí, andaba jugando ahí. Es Magic super casual, ¿no? Y este, bueno, pero siguiendo contigo, entonces, ¿qué representa para ti el reto de armar un deck así? ¿Qué nos puedes hablar de? Porque también armar decks de esta naturaleza representan un reto, ¿no? No es solamente, a lo mejor si empiezas con, bueno, lo que tenga lo voy a poner en mi, este, en mi mazo, pero lo vas perfeccionando. A lo mejor no haciéndolo súper eficiente como es la línea del CDH, pero sí le vas metiendo, sacando cosas a partir de que vas jugando y si vas, vas, este, armando un mazo mucho más, este, pues no quiero decir competitivo porque no es la palabra, pero. De hecho, el concepto que buscas es exactamente lo que nosotros hacemos, que es enfocado, ¿no? Enfocado, claro. O sea, es, y de hecho siguiendo como los lineamientos de lo que tenemos, que lo repetimos mucho, que es Laboratorio Arcano, este, que la idea es que tú tienes una idea, o sea, el chiste es que tú tienes una idea y la desarrollas lo más que puedes. El chiste aquí es que las ideas son, pues, a lo mejor no lo más óptimo. De hecho, yo creo que las personas que vieron el video de, este, de mi mazo de pajaritos, pues, no es realmente un mazo como súper óptimo, ¿no? Este, y no va a ganar la mayoría de las veces, pero la idea está, está bien enfocada. Está bien enfocada hacia ser un mazo tribal de pajaritos. Y ese es, ese es como el chiste, realmente. En efecto, hay varios retos, y el reto inicia desde la idea que tú tengas. Es la viabilidad de esta idea, porque también no vas a hacer mazos que no van a hacer nada. Tienes que generar una idea que pueda conseguir tú una victoria que bien es eficiente, pero también, por ejemplo, si vas a hacer un tribal de serpientes con Sechiro, que le da más dos, más dos a las serpientes, y se puede, pero tienes que también tener una mentalidad que tal vez tu deck no vaya a ganar. Entonces es también ser consciente de que tú, tú... Quítale el tal vez, tu deck no va a ganar. O sea, exactamente, también eso es, es solamente, los retos son estar en el estado mental de que tal vez no vaya a ganar, pero es difícil y, bueno, la verdad, uno luego se enoja cuando pierde continuamente. Es que ustedes no saben, pero varias veces nos ha mandado a la goma, Hedia, porque dice, estoy harto de sus decks, solo puede jugar dos spells. Sus decks están muy fuertes, no puedo contra ellos. Entonces, me parece caer en ese estado mental, ya siendo, pues así como en el CDH, ¿no? Que nos damos la mano porque terminó la mesa en turno 3, pues yo les doy la mano porque morí en el turno 8 y no hice nada, tal vez, ¿no? No tan cañón, pero de verdad, tener esa idea que de verdad, la estrategia y tu concepto de deck, pues no va a ser tal vez una amenaza, o sea, darte cuenta de que tú estás jugando ahí por el entretenimiento de la mesa. Entonces, el armado del deck también tiene que tener ese enfoque y esa naturaleza. Entonces, en varias cuestiones, te digo, no, no es para crear un deck basura, realmente. Es un deck en el cual tú estás feliz porque estás desarrollando tu idea, tu propio deck. Eso es algo bien padre porque es una satisfacción muy personal. Estás tú creando algo muy tuyo. Eso es algo que CDH no tiene, tal vez. Pues sí, porque ya sigues un poquito más líneas establecidas, cartas específicas y aquí, pues, lo que la imaginación y las impresiones que nos dé Wizard nos puedan otorgar, ¿no? De hecho, yo creo que uno de los retos más grandes que yo tengo cuando armo mazos es que yo empiezo con una idea, este, como básica de me gusta una carta o me gusta un comandante o algo así, ¿no? Este, y armo un mazo como un protomazo, así como la primera idea del mazo, este, y lo voy desarrollando y lo voy optimizando, lo voy enfocando, y hay un punto en el que siento que si lo optimizo demasiado, llega un punto en el que ya no lo disfruto tanto. Por ejemplo, me pasa mucho con un mazo que tengo de taza, que es mono azul, que al principio empezó con la idea de voy a hacer un mazo de criaturas grandes azules, este, y después se fue enfocando a un mazo que ya fue mucho más optimizado, con cartas mucho más poderosas, y ya tiene de repente ahí, este, un, este, Manavolt, y ya tiene, este, un Alamog, y ya tiene por ahí un Kozilek, entonces ya hay un punto en el que el mazo se vuelve, digamos, tan optimizado que ya no me gusta y la idea se diluye, este, y ese también es un reto, es un gran reto del juego como muy casual, que es, digamos, que si tú quieres tener un mazo de kitquines, este, en qué punto ese mazo de kitquines se vuelve un mazo optimizado de soldados, por ejemplo, entonces esa línea es, pues, muy, muy, muy fácil de pasar, este, y, y pues no sé, o sea, tienes que estar como constantemente viendo, este, este, en qué punto, pues, parar de optimizar tu mazo realmente, aunque se oiga poco intuitivo, este, para mantener esa, esa idea, pues, clara. Fíjate, de las dos intervenciones, me, me surgen un par de, de preguntas que quisiera ponerlas en la mesa. La primera, que es, este, acabas de, de hacer referencia a tu deck de Taza, y ese mazo, pues, está, pues, bastante presupuestado, ahorita hablabas de Malavol, pero también traes Eldrasis, y también traes Teferi, o sea, sí, sí le has invertido eso, entonces, me gustaría preguntarles, ¿está peleado tener cartón poderoso con, con esta filosofía de armado que estamos diciendo, como, como casual, o como francina? Pues, si me lo preguntas a mí, yo creo que no, porque puedes tener muy buenas cartas, que dan esa satisfacción y esa, ese toque personal que quieres darle a tu deck, y no hay ningún problema, o sea, tener, por ejemplo, es un deck de Monoverde, de criaturas enormes, con, o sea, por ejemplo, que es, supuestamente, mi mejor deck, este, pues, está bastante bien presupuestado, mi objetivo en ese deck es ganar como la batalla de los Enz, en el Señor de los Anillos, o sea, que las tierras golpeen, ese es mi objetivo. Se levantan los bosques. Exactamente, se levantan los bosques y te ataquen. Terminaste de ver la película y dijiste, ¡Ah, yo quiero un deck así! No sé, pero realmente, pues, tiene Face Selecting Fetch, tiene varias cosas, está optimizado, pero creo que se mantiene dentro de lo casual, quiero pensarlo. De hecho, yo creo que hasta cierto punto se complementan las cartas poderosas con las cartas no tan poderosas, porque tienes, o sea, hay un punto en el que, como decía, tu mazo se vuelve un poco optimizado y, este, pero está como esa parte del mazo que realmente es como la idea de tu mazo y todo lo demás es como la base fuerte para que ese mazo funcione, porque a veces la idea realmente, pues, no es lo mejor, entonces, como dices, o sea, si tienes un deck de sechiro de serpientes, a lo mejor tienes 20 serpientes que son cartas muy malas, que lo más seguro es que te causen desventaja de cartas, este, y para compensarlo necesitas cartas que sean muy buenas, entonces, por ejemplo, me pasa de nuevo con el mazo de pajaritos, que tengo cartas muy malas, casi todas mis criaturas son muy malas, la verdad, pero para compensarlo tengo cartas como, este, Miraris Wake, por ejemplo, o como Opposition, este, o como, o sea, si me dijeron, si tuviera dinero, pues, podría comprarle Mana Vault o Mana Crypt, porque, este, porque Derevi funciona muy bien con, con esas cartas, entonces, para balancear realmente tu deck, hay veces en las que necesitas gastar más dinero, para mantener esa, esa idea, este, digamos, no tan óptima, con cartas súper optimizadas, y de hecho, yo creo que el, uno de los grandes, como exponentes de nuestro movimiento, es este Adam, que de hecho lo pudieron ver en, en nuestro gameplay de, de Cementerios, hace unas cuantas semanas, les vamos a dejar aquí el link, este, que, o sea, spoiler alert, la primera carta que pone, es una carta de 1500 dólares, en el juego, o así, la primera carta que juega, y su deck realmente, o sea, su filosofía de juego, es, muy casual. es esto que estamos tratando de exponer, bueno, y dejando un poquito, este, de lado eso, la, la siguiente duda, o cuestión que quisiera poner sobre la mesa, que, este, raíz de la intervención pasada de G10, me, me sale, tú estás, tú estás, este, visualizando, esta, este estilo de, de armado de deck, como un árbol que, cual, vas a buscar diversos caminos, hasta llegar a la victoria, y, en el podcast anterior, señalamos que la política, en el CDH, prácticamente es inexistente, entonces, aquí me gustaría que nos hablaras un poco, de la política, sobre esta, este tipo, esta forma de armado de deck, estamos, claro, es, 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 el otro lado de la moneda, en, masos, este, mucho más estrictos, ganan rápido, no existe política, aquí la política, pues, tiene una parte fundamental, porque, en primer lugar, tu, tu condición de victoria, pues, la manera de llegar a victoria, pues, hablamos de eso, es enredada, no es directa, entonces, si alguien empieza a tener ventajas, tu necesitas, realizar algún pacto, con los demás jugadores, porque, este, este tipo de armado, es como yo, bueno, desde mi punto de vista, es la filosofía tal cual de Commander, que es casual, multijugador, es un juego de interacción completamente, entonces, para, para que tu puedas llegar a, a desarrollar tu plan de juego y todo, a veces si necesitas hacer política, la política, diríamos, de nuestro grupo, de juego, para, de alguna manera, generar un pacto, que permita jugar bien, o bajarle el poder a algún contrincante, por eso, eso también es otro desafío, en qué momento haces, te conviertes en buen político, no solamente como para pedirme un ataque, sino, en qué momento voy a jugar esta carta, que va a hacer que yo sea la amenaza, eso, eso es otra manera de pensar el juego, es bien interesante, y, en complementar esta idea. de hecho, aquí exactamente es donde más hace, o sea, como que está, este, mucho más involucrada la política, y todos los aspectos, de los que hablaba, este, nuestro abogado Ulises, en nuestro podcast de política, que las vamos a dejar también aquí, este, que tiene que ver, no solo con, las jugadas que están en la, en la mesa, no solo con, con, lo que está pasando, como las jugadas, que, que se están desarrollando, sino también tiene que ver con los jugadores, tiene que ver con, los comandantes que se están jugando, tiene que ver con el metajuego, que tú tienes, con el armado de otras personas, este, y, o sea, ese, ese es como otro de los, de los grandes retos, ¿no? Que, si tú no tienes esta habilidad política, en este, en este, digamos, formato casual, en este, en este nivel casual, lo más seguro es que, o sea, lo tienes que compensar con un deck un poco mejor, ¿no? o, o un deck que, también esté preparado para, este, para lidiar con otras personas, también, y no, y no tenga tanto que ver con, con este aspecto político, si, o sea, el aspecto político, porque si, si, si trae como, muchas cosas en la balanza de este, de este formato, como casual, le, le da un balance diferente a la mesa, digamos. Ok, y hablando ya, estrictamente del armado, ¿qué me pueden decir de las win conditions? O sea, hablamos en, en el podcast de CDH, que, pues generalmente son combos, y, bueno, prácticamente, todas las win conditions de competitivo son combos, y normalmente, como se busca la, la mayor eficiencia, pues son combos de dos piezas, y de dos piezas, y que, buscan poco mana, ¿no? me, me estoy refiriendo a, a Tazas Oracle con un Demony Consultation, es un combo de dos cartas y tres manas, cuando hablamos de, de un armado de, de casual, ¿cómo son los combos? ¿Cómo son las win conditions? De hecho, por ahí, tú nos, este, bueno, mientras estábamos platicando de este, este, antes de grabar, nos hablaste sobre un combo con, con, con Bolas Itadel, ¿no? Es decir, la ciudad de Leo Bolas, y otras. No, es que, bueno, antes de que mi Yuriko fuera una Yuriko, era un deck esper, y tenía, pues la verdad es que estaba construido, en base a estas, este, a estas características que estamos diciendo, tenía un combo bien raro, que, pues la verdad es que, creo que no, nunca me salió, pero pues lo tenía en la mente, que involucra a un Drogskull River, que es un, un monito que baja por cinco incoloros, un, un azul, uno, este, uno blanco, tiene Doble Strike Lifelink, y cada que ganes vida, robas carta. Un, este, un encantamiento que se llama Squisive Blood, que cada que, tú ganes vida, es que, que cada que un oponente pierda vida, tú ganas vida. Ganas vida, sí. Y una tercera pieza que, Psicosis Crawler, ¿no? Psicosis Crawler, sí. Y con Psicosis Crawler, entonces ahí ya haces un loop, y haces este, pues ya es un combo que gana, pero pues si tú cuentas, son cinco manás del, del Squisive Blood, más cinco manás de, del Psicosis Crawler, o sea, es un combo de 17 manás, y tres cartas. En este tipo de, de combos nos referimos, cuando estás armando un tipo de, un deck como este, O sea, es muy poco probable que, que, que logres tener las piezas, de hecho yo tuve mi deck como un mes, y nunca gané así, gané de otras formas, pero, pero así no, no lo logré. A mí me pasó una vez que encontré un combo de, de pura casualidad dentro de uno de mis mazos, este, que es de un, de mi comandante experimento crack, con cualquier duplicador de contadores, y este, Devoted Druid, o sea, básicamente, le pones un contador, más uno, más uno a Devoted Druid, y experimento crack, ya puede generarte maná infinito, con esa, ¿pero qué hace el Devoted Druid? Los que no estamos, pones un contador, menos uno, menos uno, y lo enderezas, y luego lo giras, y te da un maná verde, entonces, y experimento crack, obtiene todas las habilidades activadas, de todas las criaturas, con contadores, entonces, le pones un contador, más uno, más uno, Devoted Druid, y el experimento crack, ya puede generarte maná infinito, pero realmente, o sea, no es un combo que, que busques, este, si es, si, mi comandante, pues, lo hace un poco más optimizado, digamos, pero, los cierras, porque también, eso es importante, es maná infinito, verde, eso, pues es maná infinito, pero en este tipo de deck, si es importante, bueno, ya tengo maná infinito, pero tengo, maná infinito verde, yo lo que hago, con cualquier otra cosa, que lleve el deck, está, luego también, es un problema eso, de ahí, ya hice maná infinito, pero, el chiste más bien, es que los combos, pues, realmente no son optimizados, o más bien, pues, son, este, incidentales, no, o sea, a lo mejor, ni siquiera te das cuenta, de que existen, o son tan, este, o sea, necesitan tantas piezas, que realmente son así, como de, ah, mira, gané, de pura, así, chiripa, es que en este tipo, de armado de decks, es, es lo padre, que surgen estas interacciones, súper extrañas, surgen los combos, de repente, de la nada, o sea, tú combas, con las cosas, de los demás, o sea, de verdad, es una posibilidad, infinita, y descubriendo esas cosas, es, que le da este sabor, a Magic, bueno, este tipo de armado, que de verdad, te genera satisfacción, es, vaya, es, irte a explorar, lo inexplorado, de meterte a la selva, de las interacciones extrañas, bien, siempre incluir, estas cartas, que, pues, tus joyas personales, no, estábamos hablando, por ejemplo, de acá, a mí, me gusta, A Plouch of the Second Zone, pues, es una, es un Sorcery, que te permite ganar, si se jugaron dos veces, esa carta, en la partida, es un castea, y, la primera gana las vidas, ¿no? Gana siete vidas, este, se va, esa carta del Sorcery, a siete, cartas del tope, en la biblioteca, vuelves a jugar, ganas el juego, entonces, esa es una manera, bien, como, rebuscada de ganar, y, pues, se consigue, y cuando se consigue, pues, ¿a poco gané con esta estupidez? Sí, justo, también, en nuestro siguiente, punto, a esta parte, de las win conditions, de combos, pues, hablamos con este tipo de spells, ¿no? Criaturas gigantes, o Sorceries muy, muy, este, caros, que a lo mejor sí te dan mucho poder de jugarlos, pero bueno, pues, ¿cuánto cuesta el approach en costo de mana convertida? Siete manas. Son siete manas, entonces, estamos hablando de que en la primera parte, o en un juego de Magic justo, digamos que no te aceleraste, la primera, este, ves que lo casteas, va a ser turno siete, y te tienes que esperar, en teoría, ¿no? A lo mejor hay formas de llegar a, este, a castearlo antes, o incluso el mismo turno, pero, pues, es una carta que tendría que ganar en turno catorce, si todo, si, este, como está diseñada, ¿no? O sea, en vez de los tres doritos después, son siete manas y siete cartas después, así a ver si lo logras. Sí. Sí, y en cuanto a criaturas, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir, o otro Sorcery que a lo mejor por sí mismo no gane, como, como esa carta que, de hecho, que sí específicamente dice? Cartas muy buenas para esta estrategia son, por ejemplo, las cartas que son de, de value nada más, o sea, cartas que, que no te generan nada, este, por sí solas, y un ejemplo que, que es maravilloso para esto es, por ejemplo, Warstom Surge, es una carta que baja por seis manas, que bajarla realmente no te gana nada, este, sino más bien es como un, una pieza de, que, que le va a dar, que va a potenciar tu, tu estrategia en, en, en otras cosas, ¿no? Este, y en cuanto a criaturas, pues, por ejemplo, Terastodon también es una excelente, este, excelente ejemplo, que es, pues, realmente una, o sea, si es, si es una carta muy fuerte, pero, pues, baja por nueve, me parece, este, con ella se lleva tres permanentes, sí, pero, pues, también le puede que le dé ventaja a tus oponentes, con las criaturas, hay algunas, algunas, este, estrategias que se basan totalmente en criaturas, entonces, hay veces que, quitarle un permanente a tu oponente, tal, este, para darle una criatura, a lo mejor no es tan buena, este, idea, este, y, por ejemplo, una que, que a mí me gusta mucho, es, es Stormtide Leviathan, que es, pues, básicamente una carta igual baja por ocho, es una ocho ocho, obviamente imbloqueable, este, pero que se va a tardar un montón de tiempo en, en bajar, en pegar, en, este, pues, en realmente crear como un, este, una masa crítica de value, digamos. Bueno, y ya para cerrar este podcast, me gustaría, nada más, mencionar rápidamente dos puntos, el primero, para los que vieron, este, nuestra serie otra vez de, de Laboratorio Arcano, que están relacionados con lo que es una pet card, y si no, les comento, una pet card es una carta, que no es lo más eficiente que, que hay, haciendo lo que debe de hacer, pero que tú como jugador, tienes un aprecio cierto para, para ella, ¿no? A lo mejor la puedes reemplazar por muchas otras cartas, pero como tiene un valor especial para ti, tú la juegas, en este tipo de, de estrategias, pues, deben de estar todas las pet cards que, que puedas, ¿no? Se vale, es este, nadie te va a juzgar, no, no pasa nada, usen todas sus pet cards. Y por último, me gustaría mencionar las estrategias que son anticasual, ¿no? Así como vimos en CDH, ¿cuáles son las que no tienen nada que hacer ahí? Pues aquí las que no tienen nada que hacer, son el stacks, los fast, este, los fast como, como el que mencioné de Tazas Oracle, con, con, con Demonic Consultation, y por ahí, este, también mencionábamos dentro de la charla, los finales anticlimáticos, ya nada más para cerrar, ¿qué es un final anticlimático? Pues básicamente, yo creo que muchos jugadores se van a sentir identificados, ya es esta partida que lleva ocho turnos, donde todos estamos muy felices, tratando de golpearnos, estábamos en la politiquilla, por hacer desde el destino, al compañero robó su combo de kiki, y hacer los concept, y termina el juego. Entonces, no digo que no está bien que esté incluido, porque creo que tú, Tim, eres uno de los mayores, este, eh, fans de, de esta regla, que todavía debe de tener un combo, precisamente para evitar estas mesas de dos horas, porque tampoco hay que llegar al extremo, realmente. Este tipo de interacciones, que simplemente con dos cartas, te matan un proceso que has tenido con, de juego, creo que sí va un poquito en contra de esta estrategia. Bueno, voy a mencionar de una vez lo de los stacks, porque vas, va a salir el masoquista, el, el, el raro de la mesa, que dices que a mí me gusta jugar eso, porque yo sí me divierto. Sí, pero pues tus compañeros no, y aparte, es por la borda la política, no existe la política, porque tú la mataste, desde que tienes a Agustín como comandante. Entonces, ya eres el enemigo, y van a hacer todo lo posible por matarte, por mucho que sea, entonces eso ya no es política, ya no hay interacción, va por la borda ese, ese, ese lado. Sí, de hecho, yo siempre, siempre tengo, este, tomo la oportunidad para hablar en contra del stacks. Entonces, todos los, todos los que ha salido del tema, yo siempre estoy muy en contra de esa estrategia, porque ni siquiera siento que sea totalmente viable dentro de Commander. Ah, y bueno, yo quería como regresarme tantito a lo que hablabas de las pet cards, que pues, es como algo súper interesante dentro de este, de este formato, porque, o sea, las pet cards son las cartas que, que realmente, así como que te gustan, simplemente por gustarte, ¿no? Y son cartas que, tú sabes que no tienen el poder necesario, a lo mejor para, este, un mazo, un poquito más, este, enfocado, competitivo, pero pues este es el formato como para jugarlas, ¿no? Este, por ejemplo, a mí me gusta mucho, este, Flametongue Cabu, este, antes era un poco más efectiva que ahora, hoy en día, las cartas de, con poder, con resistencia de cuatro, ya no son tan, este, digamos, normales o, eh, o, estándar, este, pero antes era una muy buena opción, este, de removal y demás. Antes de terminar, quiero, estaba pensando en como una alegoría, este, que, que se aplica muy bien a esto, que es que hay muchas personas que, que piensan que, que Commander es como Mario Kart, pues, es divertido, todos, este, echan relajo y, pues, está bien chido, este, mandarle, este, caparazones a tus enemigos y, no dejar que Timmy gane, ¿no? Este, ay, pero, pero más bien, yo, pensándolo bien, creo que, Commander, ya hoy en día, es más como, como Smash Brothers. Hay personas que lo toman muy en serio, hay personas que lo toman muy competitivamente, y hay personas que lo llevan al extremo con eso de, este, pues, jugar nada más en, en Final Destination, y solo con un solo, este, un solo personaje, y, y como súper optimizado, y hay personas que lo toman muy, muy casualmente, que juegan con todos los ítems, y que juegan con todos los personajes, y todos los escenarios de Smash Brothers, este, simplemente para divertirse, y pues yo creo que Commander es básicamente eso, que, es un juego para todos, es un juego que le da la bienvenida a todas las personas, y está bien que todos lo tomemos, que hay algunas personas que lo tomen en serio, y hay otras personas que lo tomen, pues, casualmente, yo creo que el punto medio es como, lo que más me gusta a mí, pero, es una excelente, este, como, un excelente. Voy a, voy a añadir, voy a utilizar a, a nuestro Blue Player, por la excelencia, que es Fernando, recordemos que Fernando, empezó a jugar Commander, porque quería hacer un deck de Arcanis, una criatura pingoncina, entonces, eso, eso es también una cosa bien bonita, este tipo de armado, que de verdad es el, el primer paso, muchos jugadores de Commander, y es donde encontramos, mucha diversión, mucho entretenimiento, donde podemos estar charlando, disfrutando, y pues esto es una, una parte fundamental, en este, en este camino, el camino del, la senda del pingoncín. La senda del pingoncín. Bueno, yo creo que con eso ya, con esas ideas, yo creo que ya podemos cerrar el podcast, y, pues, no nos vamos a ir, sin antes, este, recordarles que nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Discord, en todas las redes sociales, y que nos apoyan mucho, si es que les gusta nuestro contenido, con darle like, y sobre todo comentar, porque, nos gusta responder sus, sus comentarios, y, y nos gusta tener, ahora sí que retroalimentación, de lo que estamos haciendo. Pues eso sería todo por hoy, y recuerden que el Commander, nunca tenía, nunca tenía, en Mana Vortex.